Hoy, como en aquellos días, cuando Dios envió a Moisés y Aarón a Egipto para rescatar a su pueblo de las manos de Faraón. Hoy, tuvieron que armarse de valor y de mucha fe, y sobre todo, tomarse de la mano poderosa de Dios, para así poder cruzar sus valles, tormentas y sus desiertos, y alcanzar la tierra prometida, donde fluye leche y miel, y allí poder celebrarle, una gran fiesta, al proveedor, al protector, al que todo lo puede, al gran yo soy. Gracias por ver el video.